Me dicen que tú no bailas, merengue, salsa y rembo No sé si bailas bachata y no te gusta el reggaetón Esa bachata que suena, a mí me gusta mi amor Esa canción es moderna, y a mí me gusta un paquete Esa bachata es bailable, dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo, quiero sentir la sensación Y es que esta noche es bailable, dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo, no seas tímida mi amor Romance latino, pa' que no te equivoques, me Suena veras Quiero bailarla contigo, junto a tu pecho mi amor No importa que el mundo mire, vamos a sentirlo bien los dos Esa bachata es bailable, dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo, quiero sentir la sensación Esta bachata es bailable, bailable, dime por qué tú no bailas Quiero bailarla contigo, quiero bailarla contigo, no seas tímida mi amor Y es que esta noche se baila y se bebe, suelta ese miedo mi amor No importa que el mundo mire, vamos a sentirlo bien tú y yo Si pasan los muchachos de romance ahí, bájale algo a eso Quiero bailarla contigo, bailar contigo, no seas tímida mi amor Quiero bailarla contigo, quiero bailar contigo, no seas tímida mi amor ¡Suscríbete! ¡Grabando!